Instrucciones para triunfar en Las Vegas 1. Compra tu ticket de ida y vuelta 2. Lleva en mente ganar tu apuesta Está en muy buen estado, podemos hacer un trato 3. Pon toda tu suerte en lo que queda del tío Genaro Me encanta Trato hecho Y recuerda, lo que pasa en Las Vegas se queda en la tienda Es lo que sucede cuando le das valor sentimental a algo, pagas demasiado El precio de la historia Nueva temporada Este mes Por History ¡Gracias!